Mañana en segunda vuelta Colombia elige el presidente entre el candidato oficialista Santos y el opositor Mocos. El 20 de junio se definen las presidenciales en Colombia entre el ex ministro de defensa Juan Manuel Santos, la continuidad política de Álvaro Uribe y el líder del partido verde, Antanás Mocos, quien en los últimos días de campaña insiste en la necesidad de luchar contra la corrupción imperante tras ocho años de urbismo. A pesar de las diferencias partidarias, tanto Santos como Mocos coinciden en que, para combatir a las FARC y al narcotráfico, Colombia debe continuar con la ayuda militar de Estados Unidos. El sucesor de Uribe tendrá que lidiar con una dura realidad social perjudicada además por la completa militarización del país gracias a un acuerdo con Washington que permitió la instalación de siete bases militares. Un reciente informe de Amnistía Internacional reveló que los desplazamientos forzados de personas aumentaron en el último año. Millones de campesinos son expulsados de sus tierras por los paramilitares. La violencia no cesa y el gobierno de Uribe culpa a las FARC. Uribe ha incrementado la violencia. Lo que deja cuatro millones de desplazados internos. Yo he estado en los campamentos de desplazados internos. Cerca de cinco millones de exiliados colombianos en diversos países, los grupos parapoliciales, paramilitares y no la solución de los problemas. A esto se suma lo que es el problema de las guerrillas, el problema del narcotráfico que no se detuvo. En los últimos días, la relatora especial de la ONU, Gabriela Karina Knaul, difundió un trabajo en el que se prueban los vínculos entre paramilitares y políticos cercanos a Uribe. Incluso, días atrás, se difundieron declaraciones de Juan Carlos Meneses, un arrepentido paramilitar que habría trabajado bajo las órdenes del hermano de Uribe. Un alto mando de la policía colombiana, Meneses, y donde recibía dinero de Santiago, el hermano de Uribe, que en ese entonces, siendo senador, conocía la práctica, incluso el entrenamiento, en la finca de ellos, de Santiago Uribe. Otro caso, salpica al ex ministro de defensa de Uribe, su responsabilidad en el bombardeo del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, que causó la muerte del 2 de las FARC, Raúl Reyes, y una decena de civiles en 2008. Esto lo hace con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de Israel. Esto está comprobado. Yo le he hablado incluso con Rafael Correa, el presidente del Ecuador. Eso es un acto de avasallamiento a la soberanía de otro país. Y esto generó una tensión continental muy fuerte, como lo generó también la instalación de las bases militares norteamericanas. Y creo que esto es un antecedente muy peligroso para el continente latinoamericano. Luego del ataque israelí a una flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, Santos dijo sentirse orgulloso que comparen a Colombia con Israel. El Aviv mantiene fuertes vínculos con Bogotá en materia militar, proveyéndole armas y aviones, como el multipropósito de combate Cafir, recibido hace una semana. Según una investigación del prestigioso Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Colombia es el país de América Latina que más dinero destina a gasto militar con respecto a su Producto Bruto Interno. Sin embargo, las políticas bilaterales contra el narcotráfico implementadas ya hace una década a través del Plan Colombia o Guerra contra la Droga no dieron buenos resultados. Hay novedades que no son muy buenas para el gobierno continuista porque Obama ha recortado, ha presentado, digamos, un presupuesto al Congreso donde se recorta la ayuda a Colombia de 55,5 millones de dólares y la mayor parte de estos fondos van justamente al Plan Colombia. Por lo tanto, puede haber reducción de fumigaciones, reducción de apoyos al Ejército, reducción a las funciones judiciales, etcétera. Como lo confirmó la visita de Hillary Clinton a Bogotá, las relaciones con Washington seguirán firmes en materia económica y militar más allá de quién se quede con la presidencia. Si bien hubo varios casos en América Latina de elecciones donde el que sacó menos en primera vuelta ganó en segunda vuelta, me parece que esta vez 46% que tiene Santos con el apoyo de los conservadores, gran parte de la derecha, que no tuvieron una muy buena votación, pero le da ampliamente para ganar. Y de hecho las encuestas no se puede confiar demasiado después del papelón de la primera vuelta, pero le dan aproximadamente el 65% de los votos. Parece, de lo que estaba diciendo la prensa colombiana, que a Mocos no le fue muy bien en la última semana para traer, especialmente al 51% de los colombianos que no fue a votar en primera vuelta, que es el público que él puede tratar de traer, parece que no lo va a traer. Y se da esta situación contradictoria, que por un lado se denuncia mucho la militarización de Colombia, la acción ligada a lo militar de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos fue su delfín como ministro de Defensa, y sin embargo Uribe se va con el 70% de la popularidad, la semana pasada liberaron a cuatro secuestrados de la FARC, que es un gran éxito político-militar para Uribe y para Santos. En ese sentido sí se repiten algunos antecedentes de Latinoamérica en cuanto a que algunos presidentes o algunas autoridades muy desprestigiadas fuera del país, sin embargo adentro conservan una muy alta popularidad. Lo de Uribe, inclusive lo veníamos marcando, recuerdo que Inde hizo muchos comentarios al respecto de esto, lo que significaba esa personalidad tan particular que tiene Uribe, que inclusive lo hemos visto en las reuniones de UNASUR, enfrentándose a un escenario totalmente contrario, como fue cuando vino a defender en Bariloche, creo que fue la reunión para defender el tema de las bases militares con presencia norteamericana y cómo se paraba a disputar eso. Bueno, evidentemente esto también le ha dado el respaldo de su gente en Colombia y estos índices de aceptación que vos estás marcando. ¿Y cuánto daño le sigue haciendo todavía la FARC a la izquierda en Colombia, que esta vez ni siquiera fue a segunda vuelta como hace cuatro años, el polo democrático terminó con divisiones, gran parte de los que están con Mocos podrían haber, vienen del polo democrático, podrían haber estado con el polo democrático, pero Uribe siempre utilizó de manera muy inteligente cualquier relación de la izquierda con la intencionalidad de sacar a la FARC de la guerrilla e introducirla en el campo político nuevamente, después del fracaso de la década de los 80, asimilándolos con la FARC y con la guerrilla, con el terrorismo, y obviamente esto da resultados. Le rindió, sin duda le rindió. Y más allá de los errores de las encuestas, yo creo que son muchos los observadores que esperaban un papel distinto de algunos sectores de la oposición, por ejemplo, como decías, del polo democrático. Y otro gatito más que señala también Adolfo Pérez Esquivel. México, perdón, Colombia es uno de los cinco países que tiene más desplazados del planeta. Y sin embargo esto no parece ser un gran tema de la agenda. Y la otra cuestión tiene que ver con la continuidad del asesinato de sindicalistas. Recordemos que en su momento Barack Obama dijo que no iba a apoyar parte del financiamiento a Colombia justamente por el asesinato de sindicalistas. Y los asesinatos continúan.